Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Y decimos todos, U-A, 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 no se va, U-A, U-A, Chávez vivirá en el pueblo. U-A, 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 no se va, U-A, U-A. Muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. Está en el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada. Está en su pueblo, el que más lo extraña. Y también desde el cielo, él nos acompaña. Nuestro comandante, nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante, nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo canto, U-A, U-A. Chávez. 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 Gracias.